Muy buenos días mi gente bella, espero que todos se encuentren muy bien, que Doña Paulita está muy bien, mi gente preciosa, saluditos para aquellas personitas que me mandan saludar, ahora sí que aquí anda Doña Paulita al 100, yo siempre les he dicho que Doña Paulita está muy bien, verdad, espero que todos se encuentren bien mi gente bella, quiero enseñarles lo que estoy haciendo de almorzar, lo que estoy preparando para almorzar, miren mi gente preciosa, aquí está mi comida que voy a hacer ahorita, bueno estoy dorando esto, pues ya más o menos ya, unos ya están, verdad, este, pero también estoy haciéndome otras cositas por ahí, me falta hacer la salsita, todavía no la hago mi gente, le puse un tomatito, bueno, muy bien mi gente preciosa, Doña Paulita anda aquí haciendo, preparando para hacer de almorzar, miren, hice unos frijolitos con huevo, aquí tengo mis chilitos que ya con tomatito de hoja y uno rojo y ya este voy a hacer, ya nomás lo voy a moler, ahorita lo voy a preparar mi gente, bueno mi gente bella, miren, el río tiene bastante agua, hoy este día amaneció con bastante agua y aquí anda Doña Paulita grabándoles, ya venga sin almorzar, nieto, grabándoles una vez más, ya está el almuerzo, ahora se nos enfermó mi hermana, mi hermano, se me enfermó mi esposo, el chiste que ahí andamos todos con trabajos, bueno, ellos, yo ya no, gracias a Dios ya me compuse, espero mi gente preciosa que se encuentren muy bien y echenle en ganas a la vida porque hay que seguir para adelante mi gente bella, la vida es muy hermosa, muy bonita y espero en Dios que todos se encuentren bien, muy buenos días mi gente, como amanecieron, Doña Paulita muy bien mi gente bella, miren Doña Paulita se está comiendo un elote hoy este día que es lunes, con su vasito de leche, porque a ella le gusta con leche su elotito, apenas fue mi esposo y trajo bastantes elotes y le iba a hablar a mi prima Berta que si quería elotes que viniera, que le iba a dar cocidos, ya los tenía cocidos, pero va mi hijo para allá y le pregunta que teníamos elote, dijo mi mamá coció muchos, dice este, así que si quieres y luego me habla mi prima y me dice prima, mándame elote y le mandé elote, verdad, pero todavía tenemos hartos, hartos cocidos, eh, como mi esposo se enfermó, él es el que come más elotes que yo, pero hoy, últimamente, he comido bastante elote, mi gente bella, pues aquí anda Doña Paulita dando lata todavía, mi gente preciosa, qué bonita es la vida, muy hermosa que es la vida, sabiendo la llevar, verdad, porque Doña Paula aquí está muy contenta y feliz, mi gente preciosa, hoy es un lunes, no sé qué fecha, verdad, pero es un lunes, este, le digo yo a mi esposo, pues, le digo, no, pues yo ya me cansé de hacer, qué hacer, le digo, pero estando sano, mi gente, uno hay que echarle ganas, de verdad, un poquito durito ya, pero también sabroso, hoy, a ver si voy a la milta, para traerle un celote a mi prima, porque a ella le gustan bastante los celotes, la verdad, piden, que estaba pensando hacia anoche, que, que ya no, que, ya no hay que hablar del tema de la enfermedad, hay que hablar de cosas positivas, de cosas realistas, de cosas bonitas, de verdad, porque, pues, ya siempre estaba hablando de lo mismo, de lo mismo, ya no, hay que pensar que nos dio una calenturita, que una gripita, nada más, ya, porque entre más fama le hacemos a esa enfermedad, más se agarra de nosotros ella, pucha, tengo unos guajolotes, de veras son traviesos, sí, este, como era en la mañana, pues, ya me paré, me desayuné, me puse, ya me puedo tomar mi cafecito, bien a gusto, verdad, porque antes, pues, no tomaba mi cafecito, pucha, pucha, se me acabó el alimento para esos tondos, y ay, no, hombre, comen mais, pero bien poquito, sí, y digo yo, pues, ya no hay que hacerle fama a esa enfermedad, que olvidamos de esa enfermedad, y todo, yo ya me quiero olvidar de ella, ya, porque ella entre más fama le damos, más, ya está peor que los youtubes, esa enfermedad está peor que nosotros, verdad, la fama la queremos para nosotros, no para la enfermedad, verdad, pero ya le dimos mucha fama, sí, me estaba, estaba pensando en la mañana, anoche, le digo a mi esposo, le digo, no, le digo, pues, ya, porque me dice, me duele aquí, me duele acá, le dije, ya no me digas, le dije, ya mejor ya no me digas, porque eso yo ya lo pasé, verdad, pero bueno, aquí el tema es que nosotros, día tras día, tenemos que lavar trastes, tenemos que hacer de comer, lavar ropa, trapear, y yo le digo a mi esposo que acá en el rancho, bueno, al menos para mí, nunca ha habido un día de que vamos a comer un sábado, un domingo por allá, nada, verdad, pero realmente, ahorita pues con todo esto también no es fácil para andar por allá, verdad, yo me acuerdo que en mis tiempos de antes, mi esposo nos íbamos los domingos, porque las plazas se hacen los domingos en Mejucu, yo iba a las plazas todos los domingos, mi primavera todavía lo usa eso, para mí eso ya se pasó, porque yo ya no uso eso, verdad, entonces, y le digo yo a él, pues ya un domingo de perdida, sábado y domingo hay que comer fuera de casa, pero pues no, no se puede, verdad. Una señora me preguntó que, ¿por qué no contaba la vida mía cuando yo era chiquita, verdad, bueno, este, la vida de doña Paula fue bonita, fue fea, verdad, porque pues fue triste, pero tal vez yo la miré bonita, verdad, porque cuando uno es niño no sabe lo que es la vida, uno nomás va creciendo, va creciendo, ya, este, pues sí, sí sufrimos mucho con mi mamá y mi papá, era algo que, pues, que como les digo, era bonita y era fea. Fue una niña muy afortunada, porque mi papá y mi mamá me quisieron mucho, fue una niña afortunada, porque fui la primera, verdad, con ojitos de color y toda la cosa, verdad, pero ya otros morenitos, otros de color, de ojitos de color, porque mi mamá tiene diez, hemos cinco de ojos negros, cinco de ojos de color, verdad, y, y ahora sí que, que la vida de doña Paula fue bonita, me acuerdo que mi papá me pegaba mucho, sí, me pegaba mucho, pero qué sabe, tal vez me los ganaba, porque era una niña tremenda, yo, era una niña, bueno, nos criamos en un rancho que de verdad no había casas, yo eso ya lo comenté una vez en un video, que, que no había casas ahí, nada más, este, éramos dos casitas y, pues, los vecinitos no tenían más que un niño chiquito, era niña, y ellos eran, este, muditos los dos, la parejita eran muditos, ellos no hablaban, a pura señas, y entonces, este, pues, ahora sí que, pues, para qué íbamos a sus casas, si ellos no, no sabían platicar, verdad, y, pues, allá nos tenían en un, en un rancho, nos tenían en un rancho, y quiero decirles que mi vida de niña fue bonita, aunque mi mamá y mi papá me pegaban y lo que fuera, pero como quiera fue bonita, hay mucha gente que no nos gusta contar nuestra vida, es que lo dicen, que nuestros papás, es que esto, que el otro, no. Miren, se pasan riendo de mis lentes, y digan que ya recuperé este, porque mis nietos me los quebraron, y este ya no lo hallaba, tenía un hoyito, verdad, no importa, yo como quiera, pues, ya no me sirven muy bien, porque ya están rayaditos, verdad, pero yo sigo mirando con estos lentecitos, este, me dicen que ya los cambien, pero miren, yo miro mi celular así, lo miro, verdad, ay, me miré, pero bien greñuda, sí, este, y le digo, uno a veces piensa que las cosas son fáciles para nuestros padres, no, yo digo, yo antes cuando tenía mis hijos chiquitos, pues, tenía mis cuatro hijos, bueno, los siete, pero ya los otros estaban más grandes, y yo decía, cómo no, cómo no crecen mis hijos, ya, verdad, yo ya quería que mis hijos crecieran y eso, pero no tienen una idea que uno sufre con los hijos de cuán tan chiquitos, de cuán tan grandes, pero cuando están grandes es peor, peor para uno, verdad, y también traigo mi blusa al revés, eh, para que miren, traigo mi blusa al revés, que dice que para que los brujos, no, no es cierto, no se crean, me la puse porque no vi cómo me la puse, de verdad, estaba oscurito y no vi cuando me vestí, este, sí, los hijos de uno es peor cuando ellos están grandes, que cuando tan chiquitos, somos como las gallinitas, recogemos a nuestros hijos y a dormir o a comer, lo que sea, verdad, de grandes ya no es igual, de grandes ya no podemos con ellos, unos salen buenos, otros salen obedientes, pero por desgracia así es la vida, si no hacemos la ley de Dios, no hacemos los cosas de Dios, todo es malo, todo es malo, porque no queremos obedecer a Dios, queremos obedecer al diablo, y cuánta gente no le obedece al diablo, uno tiene que obedecerle al Señor, no es fácil para un cristiano servirle a Dios, y Dios lo sabe que no es fácil para uno, verdad, y muy bien mi gente preciosa, los amo, saludos, miren, las personitas que saben bien que yo no sé leer, como les digo, pongo a mi esposo a leer, pero a veces son muchos comentarios, que Dios me las bendiga, mi gente preciosa, les mando un fuerte abrazo y estoy bien contenta, porque pues ya voy a llegar a los 3 mil suscriptores, y pues mis vistas son muy buenas, de verdad, estoy muy contenta, muy feliz, y estaba comentando yo, pues tal vez unos se van a molestar, otros no dan, digo yo, como es posible que uno tenga que estar enfermo, o tenga que morirse para su vida, pero miren mi gente bella, si cuando yo me muera, va a haber muchas vistas, pues ya no las voy a alcanzar a ver, no creo que de más allá las mire, verdad, por eso les digo, mi gente preciosa, me da risa, me da chiste de todo esto, le estaba platicando yo a una amiguita que vino, le digo, oye, pasa esto así, así, dije, yo lo voy a comentar, le dije, dice, pues coméntalo, y mi gente bella, me gustaría que me apoyaran aún, estando bien, estando sana, estando contenta, porque de verdad tengo mucha felicidad, estoy muy feliz, muy contenta, la verdad, esta enfermedad que me dio, me dio como para pensar y superar más mi vida, este, echarle muchas ganas a la vida, porque la vida es muy hermosa, la vida es hermosa, de verdad, cuidar de uno, la verdad, cuidar lo que uno come, para estar uno sano, de verdad, y quiero que sepan que esta enfermedad me hizo mucho más fuerte, de verdad, le digo yo a mi esposo, pues échale ganas para que salgas, pues, y quiero que sepan que ando junto con él, yo, este, pues ya no me da miedo, me da, no me da miedo, porque pues ya lo pasé, y espero en Dios que ya no me vuelva pegada, pero mi gente bella, aquí está doña Paulita, deme su dedito arriba, y échale muchas ganas a la vida, porque la vida es muy hermosa, los amo mi gente preciosa, espero que todos se encuentren bien, doña Paulita está muy bien, gracias por sus bendiciones, por sus comentarios, yo les pongo su corazoncito, que sepan que si vimos sus comentarios, saluditos, abrazos, los amo mi gente, en el nombre de Jesús yo los amo, así que échale muchas ganas a la vida, aquella gente que esté muy triste, muy desesperada, échale ganas a la vida, vean los videos de doña Paulita, blog, que yo sé que no es fácil, porque cuando yo estuve enferma, yo no miraba nada de videos, porque pues estaba muy mal, yo ya estoy recuperando mi olfato, y me estoy recuperando mi sabor de mi boca, gracias al señor, y aquí está doña Paulita, mi gente bella, saluditos, y bye ay mi gente preciosa, los amo miren en tiempo desaguas, doña Paulita está doña, doña Paulita está doña Cruzaba el río así como está. Mi papá ordeñaba del otro lado del río y por no dar vuelta al puente, aquí pasábamos. Doña Paula se cargaba una ámpora de leche desde allá arriba y venía a salir aquí a este lugar. Esa era la vida de Doña Paula cuando tenía como 12 años. Por aquí cruzaba el río Doña Paulita. Esos burritos de agua me sumían y sacaban para arriba y venía a salir aquí a este lugar, a este lugarcito. A veces nos ganaba y nos íbamos hacia allá. Y mi papá también por aquí cruzaba, por este río. Y yo un primo mío que se llamaba, se llama Reinaldo, no se llamaba, se llama. Él, este, también él se traía una ámpora, mi papá otra y yo otra. Miren, si se dan cuenta, ya el río ya casi llega hacia acá arriba. Y ya bajó bastante, está bien grosero otra vez. Pensamos que ya no iba a echar agua, pensamos que ya no iba a crecer. Quítate, queco. Pero así está de feo otra vez. Muy grosero mi río. Si no a veces nos agarraba la corriente y no podíamos salir acá arriba, veníamos a salir a este remance. Este le decimos remance, el de abajo igual. ¿Verdad? Pero siempre salíamos en aquel o en este. Pues ya más allá abajo ya no podíamos porque los burros de agua son muy grandes, muy feos. Doña Paulita, este, se iba a ordeñar allá aquel cerro y hasta aquí. En este tiempo, así siempre queda el río. Y así estaba el río de feo cuando yo lo cruzaba con mi papá y mi primo. ¿Verdad? Les digo que eso fue la vida de Doña Paulita cuando era chiquita. Bueno, ya tenía 12 años ya. A mí me gustaba mucho, me encantaba venir al río. Ya hoy miro que el río ni trae nada. Antes traía juguetes, monas, rumbadas, viejas, lo que fuera. Pero pues sí, sí me gustaba agarrar cosas del río. Y así está el río de Doña Paulita aquí en su casa. Bendiciones, mi gente preciosa.